Nos encontramos en la ciudad de México, donde Jaguar Land Rover está presente siempre en los mejores eventos. Bueno, es un evento que mezcla de marca que era perfecto. Jaguar Land Rover son unas marcas de mucha tradición que están orientado a un público muy similar a los que vienen dentro de nuestros hoteles. Y en Antica Vila puedes disfrutar de los eventos más exclusivos de Cuernavac. Jaguar Land Rover organiza un test drive. Muy, muy agradable, muy amable todo mundo. Los agentes son increíbles. Manejé la Land Rover y también manejé un Jaguar. Muy buen servicio, muy buena atención del personal de Land Rover y de Jaguar, la verdad. Me gustó la aceleración del XF. Es rápido, es muy obediente, muy pronto en la reacción del acelerador. Tomen pruebas de manejo, es la mejor forma de saber qué coche les conviene. El señor Plácido Domingo quería lo que se hace de mejor. Range Rover, por lo que le prestamos tres vehículos y me dijo, está divina. ¿Qué te parece la marca Jaguar Land Rover? Son coches muy bonitos, muy, muy bonitos. Y pues obviamente cuando uno los ve, los voltea a ver, los voltea a ver como cuando pasa una chica muy guapa, uno la voltea a ver, un Jaguar o un Land Rover, uno lo voltea a ver. Nos encontramos en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México y estamos en un evento organizado por el Club Caps. Aquí vamos a ver más de 100 autos de lujo y deportivos que van a recorrer este circuito. No se lo pierdan. Y me encuentro muy bien acompañada por Gustavo Flores, presidente del Grupo Villa Autos. Hola Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. En este nicho de mercado de vehículos deportivos de gama alta, había una necesidad de crear experiencia para los clientes y como puedes ver, es pura gente con gasolina en las venas. Esto es una descarga de adrenalina que es verdaderamente apasionante. Increíble, es una sensación inexplicable. El Autódromo es increíble, ¿no? Estamos hablando que es el circuito más rápido del mundo. Estar aquí en tu auto, disfrutándolo, pues te da la oportunidad de estar en el foro más importante. Felicitamos a Cap Club por este increíble evento donde hemos disfrutado de la adrenalina y la velocidad. Pedro Escudero es empresario y es un feliz usuario de Volvo. El coche tiene todo lo que uno necesita para pasar un buen rato en el tráfico. Tienes gadgets increíbles, unas pantallas Touch que la verdad son muy padres. Pero lo que más me gusta es que tiene todo pensado para una persona. Te subes y tú tienes el tag para entrar a tu casa y tiene un lugar especial para él. Tiene un lugar especial para poner los tickets del parquímetro. Es muy cómodo estar en él. Nunca te hace falta algo cuando estás dentro del coche. Me gusta que aquí saben lo que necesito. Y cada vez que llego, pues me dice todo lo nuevo que trae el último coche. Y pues realmente se enfoca mucho en lo que me gusta a mí. Entonces es casi imposible pasar por aquí sin estar pensando en un coche nuevo. Recomiendo mucho que vengan aquí a Polanco, a Volvo TCC. Porque realmente pueden encontrar una atención personalizada y los van a tratar muy bien. Les va a encantar. ¡Gracias!